El conductor de este camión de materiales, pues en el sentido contrario, la combi venía fraco sobre esa calle, mira nada más, recibe el impacto y el resultado, ocho lesionados. Miren cómo quedó esa combi después del percance, tremendo, y bueno pues ya están levantando el camión este para que se lo lleven al corredor me supongo, pero responsable, en ese momento no lo tenemos, en un momento más tendremos los datos. Bueno, qué sucedió, el conductor del volquete del camión de materiales, venía en el sentido contrario, se pasa el alto, venía sobre la calle 82, y embiste de costado a la combi, y miren las condiciones, el resultado, nueve lesionados, nueve lesionados. Y bueno pues, por fortuna no hay pérdidas más que lamentar, pero sí imagínense usted, el golpe. Y en ese momento, bueno pues van a, a enderezar esta combi de transporte público, aquí en Los Almendros. Miren ustedes, el golpe que recibe. Miren ustedes, el golpe que recibe.